qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo delorean alfa 5 y como dice que el título el mito vuelve 100% eléctrico y con el sello de ital design bueno la resucitada firma automotriz anglo estadounidense o sea delorean motor company revela su primer coche de su regreso el primer coche de su regreso se trata de un deportivo totalmente eléctrico que tiene como autonomía 500 kilómetros y un diseño bastante futurista con firma italiana y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno en el año 1981 nacía un coche deportivo bastante peculiar cuyas principales características eran unas puertas con aperturas tipo ala de gaviota y una carrocería de acero inoxidable cepillada reclamos que llamaron la atención de los productores de la franquicia de películas back to the future o como se le conoce acá en hispanoamérica volver al futuro o regreso al futuro en españa claro está se habla del ya mítico coche delorean dmc 12 una vieja gloria de la industria automotriz que en su aniversario número 40 parece que está listo al fin para regresar al presente con un nuevo coche completamente eléctrico bueno hace unos meses se pudo ver el primer teaser oficial de este sucesor del famoso automóvil que se hizo famoso en la franquicia back to the future que que dejaba ver parte de su de su parte algo de su parte posterior de una manera más clara y completa de lo que se imaginaba y la cosa se calentó mucho más con el segundo teaser de hace algunas semanas y bueno ahora la espera por fin llegó ahora la espera por fin se acabó y ya se tienen las primeras fotografías oficiales del nuevo delorean conocido finalmente de manera oficial como delorean alfa 5 un coche deportivo totalmente eléctrico con un futurista diseño bajo la firma de italdesign que llega al tiempo para el 40 aniversario del del famoso coche delorean más teniendo en cuenta que el nuevo CEO de delorean o sea de el nuevo CEO de la marca delorean o sea joss de breeze confirmó que querían convertir a la marca automotriz anglo estadounidense en un fabricante completo a cada uno de los efectos esto no solamente significa un nuevo coche deportivo sino seguramente también otros modelos de otros tipos como SUV o sedanes en el futuro como ya se anticipó antes incluso de la hostisers este delorean alfa 5 posee un diseño de obra de la reputada firma de la firma carrocero italiana italdesign que se traduce en un coche coupé con fluidas líneas incluyendo una parte frontal casi alienígena con dos minimalistas líneas led haciendo como faros haciendo de faros y el nuevo emblema de la marca delorean iluminado en la parte central alojado en una abertura horizontal bajo ella otra rejilla con mayor tamaño que salvo por un embellecedor con forma de W invertida también apuesta por el minimalismo en la vista de perfil donde más se aprecia la elegante caída de su techo casi de tipo fastback se encuentra con uno de los rasgos que este coche totalmente eléctrico conserva de su padre el modelo de MS-12 unas espectaculares puertas tipo ala de gaviota que acompañan al techo con color negro que actúa como contraste del resto de la mimísima carrocería también es espectacular su parte posterior que posee una luneta al estilo de un coche deportivo clásico con motor central con el cristal laminado y con la presencia de una gran línea led que la recorre de un lado a otro acompañada justo debajo de otras dos líneas más cortas y nuevamente el nuevo logotipo de la marca delorean con una tipografía mucho más futurista como ya se pudo ver en la primera imagen la combinación del color blanco de la carrocería en el techo y la luneta de color negro le darán también el punto más moderno a este nuevo coche de Lorean aspectos que se acompañan con otros detalles como su generosa llanta de estilo aerodinámico o sus retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle con tamaño bastante reducido un elemento curioso porque se habla que se cuidó mucho la aerodinámica y no se optó por soluciones como espejos retrovisores con cámara como ya hace la marca japonesa Honda con su modelo E Audi en buena parte de su línea e-tron o Lexus con su línea de modelos ES bueno, a nivel mecánico todavía no se revelaron las cifras de su nuevo tren motriz es completamente eléctrico aunque sí se confirmó que su autonomía rondará los 500 kilómetros que tendrá como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 3,4 segundos y tendrá como velocidad máxima 240 kilómetros por hora no obstante, se sabe que también esta mecánica que en esta ocasión no parece que va a servir para viajar al futuro estará acompañada con un excelente coeficiente de arrastre de solo 0,23 CD no bastante lejos de las mejores cifras de otros coches eléctricos y bueno, el estreno mundial y definitivo de este nuevo DeLorean modelo Alfa 5 está previsto para el próximo día 18 de agosto aunque ya se sabe que este coche llegará primero con una versión limitada con una edición limitada que solamente tendrá 88 ejemplares o sea, 88 unidades con cierto homenaje al clásico modelo DMC12 luego de él llegará también una versión Coupé con motor V8 y más adelante incluso un SUV posiblemente alimentado por hidrógeno y bueno, mientras tanto la compañía automotriz anglo-estadounidense insta a sus fanáticos que si quieren estar atentos a nuevas novedades sobre este nuevo coche deportivo totalmente eléctrico se consulten y se registren en la página web en la página web de esta marca automotriz cuyo enlace se encuentra aquí y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao